Hola, ¿qué tal? Padres de familia, Dios les bendiga. En este momento quiero compartir con ustedes algo muy importante. En vista de que algunos no pudieron venir a la reunión por algunas ocupaciones, y es entendible, quiero por medio de este video darles a conocer algunos de los puntos que tratamos en la reunión. Bueno, número uno son los costos del campamento, que en la reunión pasada también nos habíamos dado y que les enviamos por este medio, por el grupo, también detalladamente los costos del campamento. Pero al parecer no se entendieron porque algunos nos dijeron, ¿cómo que 800 mil, 600 mil pesos? No es así, ese no es el costo para ir al campamento. Y lo otro es la actividad que se realizará el próximo domingo para recoger fondos. Entonces, lo primero, recuerden, ¿cuándo es el campamento? El Campo Orís será del 19 al 23 de junio. Junio, 19 al 23 de junio, esa es la fecha. ¿Dónde va a ser? En el Parque de las Aguas. Allí está todo preparado, esperando que nosotros lleguemos. ¿Qué tiene que pagar el conquistador? Número uno, la alimentación. Queremos que los niños estén bien incluidos allá. Y para ello nos cobran 18 mil 500 pesos por día. Sumarían 92 mil 500 pesos para ese tiempo que vamos a estar allá. 92 mil 500 pesos. Eso hay que pagar por lo menos la mitad del costo de la alimentación hasta el 14 de mayo. 14 de este mes. La mitad. ¿Qué otras cosas hay que pagar? 100 mil pesos de la inscripción. Que hay plazo hasta el 14 de mayo. 100 mil pesos para poder asegurar el cupo. El 15 se cierran las inscripciones. Si no pagamos ese 100 mil pesos de inscripción, no podemos ir al campamento. O no podrá ir el que no pague los 100 mil pesos. Necesitamos una camiseta que nos identifique como pioneros de fe. Que es una camiseta roja que el club tiene. ¿Cuánto cuesta esa camiseta? 23 mil 600 pesos fue cotizada. Aparte, vamos a conseguir otra camiseta más un pin que son 20 mil pesos. Vaya sumando 23 mil 600 más 20 mil pesos más en camiseta. Transporte. Son 120 mil pesos el transporte. No podemos conseguir un bus viejo. Tiene que ser un bus nuevo. Que es lo que se requiere. El bus nos va a recoger aquí en el colegio. Nos va a llevar hasta el parque de las aguas. Allá en Medellín va a hacer dos recorridos. Porque vamos a hacer una marcha de testificación con todos los clubes en la ciudad de Medellín. Y vamos a ir a hacer un impacto misionero también. En uno de los barrios cerca de allí del parque de las aguas. Y nos va a retornar hasta el que está el colegio. Eso, 123 mil pesos el transporte. Allí está todo lo que necesita el conquistador. ¿Cuánto da eso? Saquemos cuenta. Entonces, 356 mil 100 pesos. Es lo que nos costaría ir allá. Eso es todo lo que hay que pagar. ¿Cuánto? 356 mil 100 pesos. Y las fechas ya se las indiqué. ¿Dónde paga usted eso? Lo puede hacer allí con la secretaria del colegio. Usted va, le dice, esto es para conquistador, esto es para la inscripción. Y ella le da un recibo. Para que usted vaya guardando sus recibos allí. Muy importante eso. Los acompañantes pagan lo mismo. Bueno, un poco más barato. Los acompañantes les salen 312 mil. ¿Por qué? Ellos pagan 100 mil de la inscripción. Pagan 120 mil pesos de transporte. Y la alimentación. La camiseta ya es opcional. Si usted quiere la camiseta, también pague. Y se la compramos también. No hay problema por eso. Hay que conseguir una carpa. Pero ya la carpa usted la puede conseguir prestada. O del vecino, o de un amigo, o de un hermano. Una carpa de dos puestos. Si el conquistador va solo, que sea una carpa de dos puestos. Pequeña porque el espacio no irá. Y una sillita trípode para poderse centrar allá a una silla de camping. Si no tiene la silla de camping, hay una opción. Que puede conseguir hasta un banquito de esos que venden allí a todos 5 mil pesos. Es una opción. Puede conseguir para poder sentarnos allá. Porque no vamos a estar en un auditorio. Sino que vamos a estar en una cancha grande. Cuando nos reunamos todos los clubes. Eso es todo lo que necesita el conquistador. Aparte de los que hay algunos. La mayoría ya pagó su pañoleta. Y ya pagó las cartillas. Hay algunos que faltan muy pocos. Recuerden, la cartilla aumentó de precio ahora. Vale 5 mil 500 pesos. Y la pañoleta cuesta 15 mil 500 pesos. Muchas gracias. Espero que este video sea de gran ayuda para ustedes. Dios les bendiga. Cualquier cosa, nos escriben por este medio. Gracias. Gracias. Gracias.